En breve, el presidente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, sostendrá un diálogo con la legislatura local a fin de que aprueben una deuda pública o deuda en garantía para la construcción y equipamiento de cuatro centros de justicia alternativa en Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Cuicatlán y Salina Cruz por un monto de 235 millones de pesos. Lagunas Rivera señaló que la justicia es algo inacabado, siempre habrá exigencias como la apertura de más juzgados en materia de lo familiar tanto en la capital oaxaqueña como en Tuxtepec, Salina Cruz, entre otros lugares. El gran reto que se tiene ahora es en materia del sistema adversarial por el hecho del poco presupuesto con que se cuenta y la implementación en valles centrales que se aperturará en este 2016. Sin embargo ahora nos enfrentamos al gasto corriente, necesitamos tener los jueces que van a darle vida a estos tribunales, necesitamos el personal administrativo y aparte de todo el equipamiento que pudiésemos lograr si se aprueba una solicitud de deuda pública que realmente es deuda en garantía para la construcción de cuatro nuevos centros de justicia y para el equipamiento de todos, no obstante eso pues hay que pagar luz, hay que pagar el papel, hay que pagar la videograbación, los sistemas magnéticos para su conservación, en fin, y entonces eso estamos checando la forma en la que lo vamos a lograr. Para complementar el recurso que hace falta se envió una solicitud de deuda pública o deuda en garantía para la construcción de estos cuatro centros de justicia alternativa. Se le llama deuda pública pero en realidad es una deuda en garantía donde el capital lo pone la federación y el estado solamente paga los intereses de dicha deuda, con la ventaja de que las edificaciones serán propiedad del poder judicial y para ello se necesita la aprobación de la legislatura local, finalizó. Quien aporta el capital totalmente los 235 millones de pesos es la federación, la federación vía cupón cero por Banobras, el capital lo pone la federación. ¿Qué le toca aportar al estado? El estado tiene que pagar los intereses mensuales por este préstamo, pero estos recursos mensuales o estos préstamos, este pago de intereses con motivo de este préstamo es inferior a lo que pagamos de renta, entonces es una oportunidad noble por donde quiera que la queramos ver, con la gran ventaja que van a ser ya edificaciones efectuadas con las necesidades que este sistema requiere, adecuadas para ello y propiedad ya del gobierno del estado, en este caso del poder judicial. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.